Amigos conscientes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, poder estar en contacto con ustedes gracias a las maravillosas redes sociales. ¿Cómo van en su cuarentena? Espero que... Pues bien, desde luego hay altas y bajas. En los últimos días he estado pensando precisamente todo esto, ¿no? ¿Se recuerdan que en su momento les decía, bueno, la pregunta es ¿para qué? Entonces seguramente lo iremos descubriendo. Y lo que sí es bien importante es que sigamos rutina, es decir, horarios. Que sigamos haciendo las cosas como si fuera un día normal, es decir, levantarte a la misma hora, arreglarte. Es bien importante esta parte porque si no, sí nos podemos sentir como un poquito agobiados de repente. Entonces, sí, mi recomendación es vístete, bañate, no se queden en pijama todo el día, no se desvelen, ¿no? Pensando que como el otro día no van a ir a trabajar o, bueno, quienes tienen la posibilidad de quedarse en casa. Sigamos rutinas porque, bueno, pues esto nos va a ayudar también a salir adelante más rápido de esta situación. Y acomodarnos al momento que estamos viviendo. Así es que echarle muchas ganas. Todavía, pues hay mucha historia que escribir a partir de esto. Y desde luego será un antes y un después. Y lo más importante cuando termine es ¿qué aprendí? Así es que vamos en el camino. Y en este camino, pues, ¿qué les digo? ¿Qué creen? Que yo me quedo en casa. Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir, ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir. ¡Gracias!